Los dueños del Hotel Playa Dorada Generation afirman ser los legítimos propietarios de las cabañas que ocupara Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, en el complejo conocido como Xolumado, en la Riviera Maya, explicó su directora de Relaciones Públicas, Ana María Irabien. Resumen, la familia Martínez López Lira, propietaria de Playa Dorada Generation, reconoce haber sido engañada y se siente arrepentida de haber brindado su apoyo moral y económico a los señores Carlos Enrique, Regíl López y Briseida Landaverde Torres, quienes han abusado de su comida pidiendo préstamos que nunca pagaron y de los cuales cuentan con todos los recibos como ya se los hicimos ver, lamentan profundamente que se esté utilizando a menores de edad para exhibirlo ante los medios de comunicación, para atraer y distorsionar la opinión pública. Confían en las autoridades y las leyes que les darán la razón, ya que Xolumado, con toda la documentación y pruebas que son los legítimos propietarios de Xolumado, el proyecto que han tenido por un quebranto económico bastante considerable a lo largo de todos estos años. Junto al apoderado legal de la empresa Alejandro Ordaz Cabrera en rueda de prensa, dieron a conocer que interpusieron una denuncia por despojo, amenazas y extorsión en contra de Juan Carlos Rodríguez, Carlos Enrique de Regíl y Briseida Landaverde, estos dos últimos amigos y colaboradores del fallecido cantante y compositor, luego del vencimiento el pasado 6 de julio de un contrato de usufructo vitalicio firmado por la empresa a favor del maestro Alberto Aguilera y estos tres, que se niegan a devolver no solo las nueve cabañas sujetas al usufructo inicial, sino la totalidad del complejo Cabañas Xolumado, propiedad de Playa Dorada Generation. Actualmente la propiedad ya se le notificó la terminación del usufructo, como les comentaba, las autoridades del Ministerio Público procederán en su momento a integrar la carpeta de investigación y se harán las solicitudes de llamar a los usufructarios para que se informen de la situación. Además, el usufructo o la propiedad nunca se ha transmitido, es decir, la nuda propiedad o la propiedad del bien siempre se ha encontrado en Playa Dorada Generation. Únicamente se transmitieron o se cedieron los derechos de uso y disfruten de esos bienes. Esa es la situación actual de la propiedad. E incluso, como les comentaba, a la muerte de uno de los usufructuarios, el nudo propietario se retorna ese derecho. Ya tenemos una denuncia interpuesta, esa lo interpusimos precisamente el 7 de septiembre y la Fiscalía ya cuenta con todos los elementos que acreditan la comisión del delito de despojo. Actualmente la pareja que vive en la propiedad ya fue notificada del término del contrato de usufructo y se espera que en breve se vean obligados legalmente a desalojarla. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.